¡Qué linda! La Gran Mafia nos está acompañando en esta oportunidad. ¿Cómo están? Bienvenidos chicos. ¡Qué gusto tenerlos acá! Muchísimas gracias para nosotros. Es el gusto estar acá en la Primera Día TV, por supuesto, compartiendo con toda la linda gente en casita lo nuevo que traemos, nuevo material que estamos... Me gustó mucho. A ver, contanos un poco sobre esta canción, el videoclip, la producción, todo. Claro que sí. La canción surge como una inquietud que ya veníamos arrastrando ese tiempo. Es que nosotros somos un grupo tropical que habitualmente hacemos cumbia. Pero llegó el momento de pensar en los enamorados y dijimos, vamos a hacer algo para los enamorados. ¿Es una composición propia? Claro que sí. ¿De quién la ha compuesto? La compuse yo, pero la hemos producido entre todos. ¡Ah, qué lindo! ¿Y en qué te has inspirado? A ver, contanos. En el amor. En el amor. En eso tan... ¿En tu amor? Tan bonito que se siente, ¿no? Cuando uno está realmente... ¿Está enamorado usted? Claro que sí. ¿De quién? Bueno, enamorado del amor, de la vida, de la música, de todo. ¿A qué nos cuentan? A ver, ¿de quién está enamorado? ¿O a la familia también puede ser? Ah, claro, claro que sí. ¿A la novia? Por supuesto. ¿A la esposa? Por supuesto que sí. A todas, a veces el corazón es amplio, grande. Aquí todos deben estar enamorados, mis amigos. Claro, compartimos, compartimos nuestra vida con personas muy especiales. Bueno, creo que parte de la vida, ¿no? Definitivamente. El amor es, yo creo, el motor que mueve absolutamente todo. ¿Qué proyectos se vienen más adelante junto a la agrupación? Estamos, estamos con un proyecto ya en marcha después de poder sacar nuestro material. Ya. Se viene prácticamente, si no calculo mal, en un par de semanas ya estamos estrenando una nueva canción. Y estamos en esto de, en esta inquietud de querer mostrarle a la gente un poquito de lo que sabemos hacer nosotros, ¿no? De que acá en Cochabamba y en Bolivia se puede crear música, se puede hacer música. Y definitivamente todos tenemos que valorar eso de nuestros artistas, ¿no? Las composiciones propias es un esfuerzo muy grande que hacen cada uno de ellos. Y nosotros siempre tenemos que estar apoyándolos. ¿Ustedes van a tener alguna presentación? ¿Qué proyectos se vienen en cuanto a presentaciones? Porque ya estamos a fin de año, hay matrimonios, hay eventos. Sí, sí, por supuesto. Y también, ¿dónde podrían contactarlos y en las plataformas digitales? ¿Dónde los encuentran? Bueno, primero, en cuanto a presentaciones, estamos cada fin de semana realmente recorriendo el territorio, claro, ¿no? El departamento. Nos pueden encontrar en varios establecimientos públicos que siempre estamos nosotros publicando en nuestras redes. Y nuestras redes, pues, La Gran Mafia, con doble F, pueden encontrar en TikTok, en Face, en Instagram, en YouTube, etc., ¿no? Para poder apoyarnos y además hacer el seguimiento de la agrupación y poder enterarse de todo lo que nosotros hacemos. Perfecto. Muy bien, entonces nosotros queremos seguir escuchando más de La Gran Mafia. Así que, ¿qué les parece si nos regalan un tema más? Claro que sí, claro que sí. Para toda la linda gente, una canción que es previa a la que lanzamos. Es una canción que también nos ha traído muchas alegrías y, bueno, esperamos que la disfruten. Muy bien, los dejamos entonces con La Gran Mafia.